ya llegaron ya penetre los mendes los mendes se enciende la tele se prende familia locura comprende atención que seguimos el chico leo ahora ya no estoy solo con el maricón del leo ahora esta es la evita que se mea en la camita ya llevamos la vida con su si llego la turnia con amor pero digo mambo y me enchanta el pechulol echa michael jackson y julia easy feña fea la wea nunca dan problema julia nada mas no es que me queje de esta chancha re julia pero alguien que le diga al chancho que empeñe los mendes los mendes dos luna y martes jajajaja vengalos luna y martes